hola a todos aquí seamos el 81 que es el nuevo video de jugo attack force continuamos con la historia esperen tantito voy a ponerle titulo de partida juego de jugo attack force 4 jugo attack force 4 4 hasta el episodio 11 vamos allí vamos al lío al tío continuamos en la invitación claramente tengo que ir por ruca vamos allí continuamos con este duelo a ver un tan ay me llevará un tarroca aquí no recuerdo no le dejé bien de prueba que su dientes y pues si se vio bien no hubo problemas no 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 hola cómo estás que tengo una habitación por un a mí no está no me gusta pensé que era gana a ver aquí roca visto porque tengo que acabar la historia contigo vamos aquí está o la gana o si hoy yo no se mezclan pero puedo hacer una vamos a hacer este una cita tuyo tengo para ganarte aquí la tranquila así tengo para ganarte algo que te voy a regalar un teatro muy oscuro en el calendario puede ser sapatos de puero no carta negro moneda de plata a ver dar oye como son no luego te algo más o menos bien así son muchas pero manténganse solteros se quiten de estrés vale vamos al lío tío una loli una pelu morado hola aquí después nos vemos pase de aquí de saiyo y joder dónde está alguna perruca perdón ahí está este tipo está en su casa ¿no? dónde la llegué vamos ahí está está Ushio ahí está este tipo está el de seguridad hola carly no me olvides de tu futuro ya sé que peter necesitas una secta por ahí ay 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 vamos hay una carta ahí permiso permiso por el lado por el lado oh saludo cañón eso no está en duel links eh Jack Atlas Jack Atlas Atlas pero no tengo un poco de la carna te voy a decir es de noche ya ni ay güey vamos ya si es de noche no voy a poder ay se me va a perder esta la de su casa ¿no? callejón a ver callejón ah fíjense tengo aquí tengo este cuate que me ayuda a encontrarlo rápidamente blister ¿cómo se llama en japonés? hola si que en otra ocasión vamos a ver eso es de P ahí está derrochador ah susurro 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 ok está bien cabreada está bien cabreada está bien cabreada este cuate está bien enojada todos enojadas acostumbre muy bien aquí está pero ¿qué creen? ¿qué creen? que ya es noche y tengo que dormir entonces vamos a final del día sí para ir por Ruka más temprano jueves la auto me lo está mejor o esa con picos tardó años en salir esa creo que este es este es están aquí ¿no? a ver si están aquí Jack y Ruka aquí estás Ruka muy bien vamos perfecto ahora vamos al torneo el estadio está de aquí está de aquí no estadio perfecto vamos al estadio de duelos vámonos 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 hola vamos hoy pues así que con límite de tiempo me lleva vamos a competir en el torneo a ver con límite de tiempo lucharán de dos o tres caídas sin ah no eso es que sin límite de tiempo vamos al estadio monumental de Kaiba Corp donde celebran los duelos en duel runners solo que aquí vamos en duelos de día pata había un juego de yugio de motos de 5DS con motos pero ahí jugué una vez pero híjole no como que no me acomodaba como que no estaba bien hecho realmente Moses Kenyu versus Ruka y yo y yo y me ay ay si es cierto cuando le voy a cambiar el deck a Ruka porque su deck está bien castroso incluso para mí más el chavo es latino de Capell no sé tal vez de Honduras salvador mexicano no sé no pantano venenoso doctor cobra profesor cobra mi turno no voy a ser de Ruka creo ahora que inicia va a iniciar con su combo de de niego todos los ataques ya de una vez está empezando con su marca de dragón ahí lo tienen con su marca de dragón estoy grabando bien se está grabando bien vale princesa de fuego fire princess va a quitar puntos de vida y de ganar puntos de vida a ver qué haces chica oh qué madrasa 2000 de defensa tienes el monstruo quién es el acomodador ah no la serpiente la cobra esa qué es eso por qué no lo usaste antes bueno la la de la computadora oh en ataque con interesantes me pongo en ataque en la boca arriba creo a ver qué voy a hacer oh cajas mágicas destruí mi monstruo destruí el monstruo de Ruka y nos da el monstruo de super gente cobra rayos esto va a ser duro si ya sos ahora no se activa es con límite de tiempo vamos a aporte porque sea especial desde el cementerio ¿quién invocas? ay jazú bueno 1300 no es algo que yo no pueda bueno defensa 1500 vale 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 tiene cartas boca abajo ¿cuántas tuvo? tres cartas boca abajo robo a ver qué puedo hacer espérate espérate creo que ya me fui vamos a ver si puedo activarla si yo le doy un segundo si vamos su flecha doble ¿no? voy a bajarla aquí la capturadora este es que es cantante me lleva la brigada ¿quién tengo a ira? acá ya ese fue el primer sincron que tuve creo junto con el young sincron que bueno después lo vendí y este es un sincron común pero para serio se te gustó raro me lleva ojalá 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 como si de alguna güero la no hija de su madre ¿qué? ¿qué voy a hacer? no bueno 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 no ¿qué dices? ¿qué? ¿qué dices? ¿qué me lo destruye? este juego con serpientes se ceñó eso vamos ¿qué? ¿qué voy a hacer? tiro venenoso oh ¿es una mamba negra? una mamba una serpiente se escupe veneno sí ya me lo ya le di al llevar ¿qué va a hacer? ok sí le voy a un contador vamos roca tiene swing ahí no tiene sincron ¿algo? ay güey bueno fire princess perfecto tengo que ver cómo puedo modificar su deck porque su deck es de esos castrocitos que luego híjole te quedan putos de vida y se defilen un chingo y para quitártelos de encima es una lata bueno es que tengas un deck tritron este no sé oh vení va mi suerte un builder war un este zodiac cualquier retrodeje que son de 2 tier 1 y tier 0 de tcg obviamente no qué perra ya 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 decía yo ya decía yo que iba a ser esto una desgraciadest este de este juego mira me va a salvar si me sale uno legendario pero esperé un un poquito más un poquito más vale 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 aguanto 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 aguantale aguanto el madrazo no puedo no puedo ¿cuánto clítico tienes mi quinto ok no 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 vale 6 ¿qué? no me jodas que se aumentó poder ay si es cierto se aumentó poder tiene 1400 no se aumentó poder vale la carta de campo de los dos cohetesaba atrás el el ¿qué me llamó? tierra formación vamos pantano venenoso de nuevo al campo ¡ah! mi diva bueno este a ver ¿qué me va a hacer? ay demonios contadores venenosos sí a ver Ruka haz algo haz algo que no sea que no sea este poner cartas castrosas vamos a matar solitos si no me sale el ozano del legendario ahora en mi turno y nos hacemos todas sus cartas ¿para qué lo pones en defensa? ¿para qué lo pones en defensa? estamos usando estamos usando el legendario para este definitivamente destruir sus cartas y la nuestra también porque esa carta me está atrenando la vida oh zangano si Ruka tú pasaste un monstruo que es bastante fuerte en defensa en serio en defensa pero ¿cómo es posible tener 300? bueno ya pero bueno o sea probamos carta mira que aspírate 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 ¿cuándo llegan en el año? no me puedo 1200 ¿cuánto tienes? 500 ¿qué pecs con esto? ah sí activar tú tú te vas vas por efecto de zangano bueno vas por el critter zangano en ese tiempo así se puede hacer el efecto la rota gigante va a ser duro esto va a ser duro pero yo sí puedo atacar ahora hay pinche chivos en el otro video que subí de prueba me pusieron chivos y que algo más que lo veré en el video anterior están duelos libres de attack force en el video de prueba como ven estoy grabando ya con la voz espero espero que sí siga para el resto de los videos ahorita de attack force 4 si quieren apoyar pues suscríbanse y ten un poco de donación para que pueda conseguir un Xbox 360 y jugar el minecraft de nuevo que vas a hacer que vas a hacer en serio en serio en serio en serio esa carta es un counter perfecto para esta para el para el de la para mensajeros de la paz porque les reduce el ataque pues los monstruos ya están destruidos ¿no? demonios me está me está con una paciencia vamos acá salgo un tipón no sé una heavy storm tengo que buscar cómo cambiar el deck de ella cómo modificarlo uno más acorde y los míos también ah kurna vale no y qué está haciendo ah bueno sí 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 200 puntos el escote hoy ese pantalón no está acá no 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 si siguen a cero mis monstruos se destruyen ellos también pero sus chips debieron ser destruidos estaban en cero pero bueno tal vez no afecta a los tokens tal vez no afecta a los tokens mira quién trajo la rata gigante vaya vaya por Zeus puede ver el el crumb vaya por tiene 1400 bien puntos de ataque para derrotar a la curran el cero tronco si me atacó por ay no ay mira mira a ver déjame ver no ahora si atacó ya venga ya vámonos de aquí ahí estás perfecto aquí activa ese efecto aquí aquí traes que traes a ver que otra de esas chaval y ah atacó atacó ahí está ah ya está todo anima y dedim ya ah ya ah que dice chaval hombre Z2 necesito el maldito de una vez 1.900 en la madre ese campo me está me está drenando la vida 300, perfecto no es suficiente todavía oh oh problemas boba venenosa, vamos ya 1.600 de ataque 1.600 de ataque sacrificio 1 muy débil para eso pero debe tener un efecto para aumentar su ataque rayos vamos guerra de lo sea no es un legendario lo que sea ya uno de los dos saquen no le toca a Ruka lo más le toca a Ruka vamos Ruka hace algo le puedes atacar vamos oh mire le presto ayuda y una carta pero que nos va a servir ahora bueno este mil puntos de vida algo es algo algo es algo aún no es suficiente si ataca con acá no son archivos ah por fuera perfecto uff bueno menos peor no esperte bien por lo menos quitamos esta carta de campo pero yo necesito que necesito a ver ¿cómo tiene este aquí? vamos regresaron sus ataques ¿este qué? no regresaron sus ataques de mis monstruos bueno ¿qué es? ¿se mostró? archidumundio de niebla archidumundio de niebla venga ya dos mil cuatrocientos nada más nada menos que nos dejaron sin monstruos otra vez un pingüino ¿se da pingüino? uff no se quiere arriesgar ¿eh? robo el sino vamos destiny drop vamos que me sale ah sacó eso coloco tres mil quinientos seiscientos ¿por qué no usó cuisas solemne? me pregunto yo ¿por qué no usó cuisas solemne? ruka pero vamos chico ¿qué tiene ahora? joder ¿cómo seguimos con los discos de duelo? ya ya hice la reedición del primer disco de duelo al parecer sí se puede usar las fundas o no sé no sé si se puede usar las fundas pero se usaba a partir del disco de duelo de GX y de 5DS a partir de esos discos de duelo o sea todo esto sería el primero no pero este nuevo disco de duelo que sacaron es más parecido no ruka ¿qué estás haciendo? que no lo cambies a defensa no está para que aguante el putazo de uno y el otro pues espere ay me lleva bueno cada que robamos ganamos 500 puntos vale vale salen hueses no ataques no ataques ay que va a ser esta es el efecto de la bua es el efecto de este patín ensalo se paga la mitad vamos activala ¿qué haces? ¿qué haces? ay sacó esa arma como se luchó en duelings uy uy creo que no ataca la bua cuando hace ese efecto así que vamos así que vamos a ver por los mames acá me puse en ataque porque quiero bajar uno más fuerte aunque ya no tiene caso ahorita me lo voy a destruir si me ataca me lo destruye no tengo nada para defenderlo pero si tengo ¿qué es eso? yo voy a serpiente vale vale le descarto una carta a ver le descarto una carta le descarto una carta si hay cuatro monstruos si puede ser si me mandas al ministerio no esto no le descarto cuatro vale ¿qué va a ser? a ver ¿te le permitirá utilizarla? no ¿ocho? vale que sí ahí está mi hijito ahí encima no fuiste el lunes ¿no? vale fin de turno vamos unos son legendarios ya no Rukamera se pone en defensa pero tiene una trampa o algo puede ver pero además porque estamos recuperando puntos si no pero se pide más fuerte no 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 la pasa la defensa pero bueno está bien así otra vez defectos nuestros bueno venimos a diez contadores válgame ¿qué es eso? todo es parece plagas ¿no es un nerd? ¿no es un nerd? ¿qué dices? no hola evoca no me destruye a mí proba 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 eh está con una vez en batalla no se tenga ¿no es un nerd? hijo de su madre no me sale nada no me sale nada cuando muestro que me dejen en el campo no me sale. Y ese es el problema. Necesito un monstruo que se mantenga en el campo sueliciente como para poder invocar, traer o localizar la zona legendario. Y de ahí... A ver... 2 Ok. Vamos, vamos. Creo que no tiene nada de sacrificio, Rocker. Por lo menos para hacer algo no tiene nada. Bien, bien. Recuerda unos puntos de vida. Es importante mantener la lucha, mantenerlos en la lucha. Mantenerlos en la lucha. Bueno, dos monstruos y algo es algo. ¿Qué nos lo puso? Ah, eh, duendecillo ese. Válgame. O sea... ¡Qué buenas cartas! ¡No, hija de su perra! No, espérate. ¿También falta a mí? ¿O falta hacerlo a mi compuñera? ¡500! ¡6400! ¡Vale, vale, vale, vale! Está alarmando el video, ¿no? ¡30 minutos! ¡Uh, jule! Espero que íbamos allá. ¡No! ¿Qué ibas a hacer? Vale, no invocas nada, no invocas nada. ¡Ay! Vale. Por lo menos... Ah, el Karateman. ¡Karateman! Comisión por ahí. los efectos duplica su ataque y se destruye al final de turno o sea que pinche efectos de más su gacho o sea es nivel 4, aumenta a 2000, su ataque se duplica y cada efecto en turno se destruye o sea no manches esto es una referencia a un actor creo no sé de artes marciales ustedes caen en luz de avar creo o a la canción este de heavy barrel kung fu fighting ten 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 o sea no no me salió mira que tengo esta para colocar aquí y termino mi turno no yo no quería de alguna manera tengo que sacar esto de alguna manera que va a ser este chico nada vale 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 los sacos de los 10 que cuando tengo buenas cartas para hacer el contragolpe me toca mi compañera entonces ya éste ya no comenzó por ahí mi compañera no sé que compañeras de compañeras sin asmar vaquita vacas de cara de san antonio porque si no así quien sabe vamos al día vamos al día vamos a bajar si es un punto de vida mira mira ya ya lo superamos ya la vuelta ya llevan abajo por tiempo no se han ganado ¿qué vas a hacer ahora? no se pensé un tuner no no tienes tuner no tienes ni cincras no se que chingas estás pensando no se que chingas estás pensando no se que chingas estás pensando si marca el arbitro No puede robar el cobertor, pero no puede robar el cobertor. ¿Está con el monstruo? ¿1.700? ¡Perfecto! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, Ruka! ¡Eso es! ¡La aguantamos un buen! Tenemos tres monstruos. En mi silla. Vale. ¿Qué hace? ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué haces? Su carta de campo nos va a dejar un problemón bastante grande. ¡Uy, uy, uy, uy! Este combo lo usó antes, pero falta una carta. Para que haga el ataque, haga algo el oponente, pues va a descartar una carta a su cementerio. Hoy en día esta carta, esta que descarta la carta del cementerio, pues hoy en día no se usa mucho. Dado que, bueno, ya sabemos que usa mucho el cementerio. ¿No? Pero conmigo con unas cartas que remueven. ¡Vamos! Luego esparce plagas otra vez. Pero bueno, este sí, no se destruye como el carateman. ¿Vale? Este no se destruye como el carateman, pero este sí. Tira carta. Si te dequeas, te vas a dequear, te vas a dequear, te vas a dequear, te vas a dequear. Vamos, el bosque antiguo. Ajá, bosque mágico. Tu D, C, O, C... ¿Cómo he sido aquella? No me acuerdo. ¡Penalty! ¿Que no puedo robar? No me jodas. No me jodas. No, que gacho. Yo creo que no lo robaba. Pensé que era él. Ahí se roba, ¿no? Debe estar prohibida la penalti. Sí, prohibió nada. Ya te agarra su huelgo al... Sello temporal. ¿Por qué no este es tu categoría? Sí, así es, así son las cosas. ¡Qué gachón! ¿Cuándo voy de grabación? 36 minutos. 37 cerca. ¡Vale! Visual en Wizzles, este vuelo, no sé... Es largo el video, no manchen. Entonces voy a subir el directo así, eh. Seguro que estoy grabando así, porque... ¡No manchen! Si no tuvieras... Si no subiera el micrófono, ahorita como estoy grabando ahorita. No, pero para grabar otra vez, como anteriormente, ya no puedo. O sea, el Movie Maker ya no me da la opción de grabar el micrófono. O sea, narración ya no me da. Entonces tengo que usar el grabador de voz. Y... Ahora sí que ponerle ahí, grabar. Pero aquí... Título. Espero que no se me ponga crazy aquí el... El amigo. La capuradora. ¡No! ¿Qué me estás juntando? Estás jugando. Apaga la mitad, apaga la mitad, apaga la mitad, apaga la mitad. ¡No! Mira que héroe. No, no, no. No, no, no. Me quitó mi serena curadora No, sí, serena curadora Bueno, tengo 8100 puntos de vida Vale No, 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 no activo, no activo Vamos, Ruka A lo mejor que puedas Hazlo bien, hazlo bien Vamos, vamos, vamos Vamos subiendo nivel ¿Qué es San Antonio? Vale Más puntos Más puntos 500 Ah, no, ¿qué me estás contando, Ruka? No, 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 no. Bueno, este, vamos a ver qué podemos hacer Quince cartas y ya estamos en la segunda minx. Ameba. ¿Cuánto te costó el caer? 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 ¿Qué dices? ¿Dime la mano? ¡Dime la mano! ¡Dime la mano! ¡No! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Ah, caray! ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Uf! ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando, doctor García? ¡Dame una carta buena! ¡No, esa no! No sé, este... ¡Ah! ¡Fin de turno! Necesito cambiar de campo. ¡No! 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 ¡No está mal esa carta, eh! ¡Esa combinación de cartas! ¡Vamos a ver! ¡Está defensa! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ir! ¡No lo actives Roca! ¡El muro de luz no lo actives! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en la pelea! ¡Bastante bien! ¡Pero está alargando! ¡Es un duelo demasiado! ¡40 minutos! ¡No me frieguen! ¡Y no puedo hablar tanto! ¡Ya después! ¡Voy a quedar sin voz! ¡Sin voz! ¡Me va a quedar! Por cierto, ya saben que... Bueno... También subo War Warships Y... Pronto volverá también los de... Yugo Pro Pero bueno... Como ven... Como sabrán... Pues... Tiene el programa de la... El programa de grabación... El programa de grabación... Pues que tiene la marca de agua, ¿no? Entonces este... Pues no puedo pagar para... Quitar la marca de agua... O ponerla a mi gusto... Es el problema... Es el problema... Entonces ven ahí... Verán ahí... La marca de agua... Ahí en la pantallita... Pero aquí bueno... Y aquí nomás... Puedo tener los Tag Force... 4, 5 y 6... Y ya... Es todo... Sí... Guapón... ¡Hijo de su chingada! ¡Uy! ¡Me grájale! No... 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 Ya... Este... Siguiente turno... Vamos... ¿Por qué no me salen... Tengo tres o dos... O sea, no me salen ninguno... Pero vamos a ver... Que no sea una jarra... Que no sea una jarra... Que no sea una jarra... Uf... Que no sea una jarra... Venga, venga, venga... Venga... Oburrucam... Tú puedes... Tú puedes... En este duelo... Vea... ¡500 puntos! ¡500 puntos! ¡Cómo no! Vamos, vamos... ¡Vamos bien! 10.000 puntos ya tenemos la piquero o más puntos de vida o 300 vamos que ojalá vaquita san antonio más puntos de vida para nosotros de que no nos van a ganar por puntos de vida pero por de que hoy ya te diré por de que hoy ya te dirás tú cómo vamos a resolver esto tu carta me está jodiendo la vida ¿quién es ese? ¡ay wey! ¡4.000! venga ya no me sale ninguna estoy en legendario está como norteño en feis no puede ser nada mucho vamos por tres minutos madre va a ser el video más largo en este pinche duelo ¿en serio? no puede ser algo bien roca porque me tocó con ella bueno si dijese primero el torno con ella la historia y va va pero hay que ver ha sido mejor que me diera la opción de que hay un verso de que uno más potente de más ataque de más vamos vamos al al frente y con sincros ¿verdad? que no tengo mucho si ya estamos juntos de vida bueno mientras comentamos otras cosas mientras está bruca aquí este pues sobre la vida amargándonos la vida a los demás yo incluido si otra vez ay si ya ya tag force el capitulo debe ser larguísimo como estoy viendo ahorita con el de cuatro mil dos madres este ahorita pues a ver qué pasa bueno por ejemplo este también si quieren apoyar al canal pues apóyenlo suscríbanse para que llegara a la meta de los diez mil activos en la emergencia que tuviera esos con el que tengo juegos pues es lo que me apaño ¿no? ¿por qué? ¿por qué? vamos va a evitar más que el atlas en ser campón desde el 51 no que te doy que te doy que te doy ahí está vamos un algo un guerra de los años vamos vamos ya no 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 puedo no puedo atacar Mira que recurren Serviría bastante bien Pero no sé Bueno, están ahí Ruka va a jugarle En fin Pues sí, ahí el canal Pues ahí va retomando el rumbo Poco a poco De hecho cambiamos el internet Cambiamos el internet Cambiamos el servicio Porque ya cansaba El infinito De que tú usas un video Tardaba un día o una noche Dos días incluso Vídeos más cortos que este que estoy grabando ahorita Más cortos, de 5 minutos incluso Tardaban Horas, días Y estos, vamos Ahora este es uno bastante larguito De casi 50 Vamos rápido Vamos rápido A ver cuánto tarda ¿Verdad? O sea, no sé cuánto tarde Estoy grabando No sé qué hora Un poquito Estoy grabando a las 7.33 de la noche Del sábado ¿Qué sábado soy? ¿Qué día soy? El 18 de diciembre Ya se acerca Pues el equinoccio de invierno El 22 Ya se acerca Pues también la noche buena Navidad y año nuevo ¿Verdad? ¿Cómo se le van a pasar a ustedes? No sé Yo tampoco No sé cómo me lo va a pasar Quiero hacer pizza Para Navidad Pero bueno Dame algo Dame algo Y se cambia de defensa Sí Sí Se cambia de defensa Ay Dame algo Por favor En una osea No legendario Te pido nada más Nada más Y en el mar La vida es más sabrosa Bueno Ya vamos Y por qué estoy grabando ahora Pues porque estoy en suelo en casa Trato de aprovechar Estas horas De grabación Estos tiempos de grabación También tengo ahorita Tengo que grabar Voy a llevar trastes Que dejaron Este Para mañana Está limpio La casa O sea Dejar ahí Ya de ir a comer A los perros A la tortuga De limpie Vale Ahí está Como yo No vaya Y bueno Ahí estamos Por cierto Bueno Estamos en historia Historia de Instagram Para el video anterior En este Vamos a ver Cuándo tardará Cuándo tardará Este Este Esta cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy Es que me Un poco Sí Me cae Ya sé Que estás ahí ¿Estás ahí? No Yo lo sé Yo lo sé Conchumare Endoface Dierruca En el siguiente turn No me toca a mí Vamos No me está En mi historia Está en Instagram ¿Me siguen? Síganme en Instagram Todavía no hubo cosas Random También de Yugi Más de Yugi Y cosas No Que vamos 4.000 Uy ¿Cuánto tienes Hijo de la chingada? 5.000 No me jodas ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Esta carta volteada boca arriba? ¿Una carta? Ah, mira Sí Colocamos esta carta ¿Vale? Y pasamos turno 5.000 de ataque Madre suave ¿Y esa carta ¿Cuál es? No sé ¿Qué cosa? Porque está en pantalla Pequeña Polines de mano Uy Maldita Sí Voltealo 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 Voltea Voltea a mí Al pingüino Pesadilla Voltea al pingüino De la pesadilla Listo Tienes para atacar Eso Bien Necesitamos esa molestia Bueno Este No importa Vamos Adiós Otro Cambia La curran En ataque En ataque La curran Para que ataques Pero bueno No puedes atacar Vale Vamos a ver ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes? ¿Qué me estás? Container Venga una meba Nivel 1 Agua Ay no Bueno Tengo un chico De puntos de vida Eso no lo puedes negar Joder Tío Tienes que grabar En dos partes Este duelo Este duelo Porque Ya son mucho tiempo Cuenta minutos No ¿Cuánto tarda? No tardaba tanto De primera es que tarda un chingo Robo Robo No 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 Cabrón Dek Ayúdame No Ayúdame Dek Ayúdame 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 grabar más vídeos aquí me hace invocar que se me hace que es este tipo de nuevo, que se aumenta puntos de ataque es raro ese monstruo vamos a ver que tienes otra carta que para ataques, yo creo que sí porque ya puedes bajar más cartas no te conozco un sacrificio alguno, no te conozco una carta que haga que te sacrifiques joder, mira, por puntos de vida, mira si hubiera un monstruo que diga, te gana ataque igual a los puntos de vida que tienes actualmente órale, de 24.300 puntos de ataque sería ese monstruo y si es maquina le metes el triple quitar el nivel, quitar el limitador con la meteor rodeada madre, que madrazo das claro, siempre que todo es inafectable a mágicas y trampas del oponente ahora que un monstruo creo que es el mío, no, no es el mío es Regulus y el caballo unicornio solar o sea, tenemos para atacar no, que no me digas que la vaquita 24.800 qué 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 lo qué qué oh qué vamos ay qué gacho pero bueno también dos noticias bueno así como vivimos ya es que el atlas se le campeó ahora es que chido llevaba tiempo 70 años me gustó si me gustó ganar el atlas el título de sermesín ya después de tantos años 70 años como cruzó en este año también ahora el atlas quienes quedan como últimos con más sequía pues el pueblo con 31 años y mis rayos con 23 acá ya andamos entre necaxistas y poblanos sufriéndole sin un título desde hace mucho tiempo no sé cómo ponga yo cuando gane en casa de liga ojalá sea pronto no tanto no tan elevado yo creo que es un buen celular este si grabó si grabó la red de reacción las reacciones a esa final que llegue en casa pero igual estuvieron de celular grabaría las dos de reacción los partidos de los rayos no saben yo soy necaxistas desde un tiempo desde la 94 95 porque decía yo pues no tengo un equipo de fútbol a ver quién le voy busca y decía hay mucho chiva y mucha americanista y está mucho puma mucho 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 cruzó el y no no pues quién a uno de tigres había una de tigres entonces por aquellos años de méxico increíble y que no presundía viendo la tele este sale un programa del mofles con un muñeco del ventre luco y el johnny welch pues ahí entrevistando jugadores de necaxa no recuerdo quién entrevistaba si no era si tal vez era el cuchillo herrera o alex aguinaga o aspe o ambriz no me acuerdo y se quedó un informe a rayas blancas con un rayito en los costados estaba bonito el informe este me quedó y de ahí le hizo un ejercista y no me arrepentí serían bicampeones en el 94 95 95 96 subcampeones en el 96 por una error en por un gol en fuera del lugar clarísimo gol en fuera del lugar de jared borquete y luego campeón es el último campeonato y nuevamente ha hecho derrotando a lo guadalajara en el jalisco ay no me está drenando los monstruos robados ay vamos 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 bueno esta vamos a ver porque me supo luego increíble a ellos le salieron los campos a mí ningún pinche campo me ha salido pues si me salió no no me ha salido ¿cuánto tiempo de grosor? ¡ay! ¡cuánto tiempo de grosor! joder tío vamos roca vamos roca vamos roca si se puede si se puede vamos roca vamos roca voy a caer sin voz en estas horas hablando aquí un chico de tiempo tómala toda la vida esperando a que me salga el pinche campo y no me sale venga panda blanca pam 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 wow como era que son what's up baby gozo super super no no me jodas tu madre pero si si que bien estamos dando puntos de vida si que bien que bien vamos pero salgo salgo ay vamos vamos yendo face yendo face yendo face ah va roca da 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 pam 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 Tan 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 Es el Equipo A. Damos mi turno. ¡Dame mi turno, por favor! Gracias. Toda la banda, todo el estadio... ¡Me sale! Me ha salido. Me ha salido. ¿Aquí me salió? Vocación normal. Voy a hacer sincronía. ¿Te puedo atacar? ¿Qué más puedo atacar? No. ¿Ataque? Sí. Sí. ¡Mateamos! ¡Arroba batallar! Digo por tanto, eso también. ¿Ya no saben cuál es? Los más viejos sabrán que es de Medobots. Qué buen anime desde entonces. ¿No es así dibujo? ¡Qué chido! ¿Qué es esto? Condensado, concentrado, daño. Mira, así de una vez. La chingada. Me observas. ¿Cuánto pagué? Mira, vamos a ganar por dequeo. 800 puntitos. Bueno, ganamos. Fue bastantes puntos de vida. Pagamos por tenemos bastantes puntos de vida. ¿Qué haces? Sí. Sí, 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 sí. ¡No! Pensé que era boca arriba. No sabía. No sabía. No lo sabía. Venga. Sí se asusté. ¿Vale? ¿Qué vas a hacer? Ah, tu monstruo ese. 5.000 puntos de ataque. Vámonos. Pero ese cambia. Defensa. Lo siento, pero no. Sí. No sabía. Le quedan 4.100. Vale. 4.100 mundos de vida. ¿Dóca? No pongas otra carta boca abajo. 9 cartas. Hay que quedar 8, hay 4. Hay que quedar no sé cuántas. Eso fue lo más... Uy, trono gigante. Mira nomás. Algo es algo No vayas a ponerlas de nuevo Primero ataque y después las pones Primero ataque y luego las pones Primero ataque, primero ataque Primero ataca Primero ataca Primero ataca Ok, duendecilla Bien, Regulus Bien, Dada Danzante Mi Osa Osa, madre, oso pardo Más oso negro Uy ¿Qué hace? ¿Otro? Hija de su madre Colócalas, colócalas Colócalas Tres turnos me das Bien, 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 bien Bien, otra Oh, miren Oh 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 Ibas también, Roca Ibas también Quiero aguantar los putazos Quiero aguantar los putazos ya Quiero aguantar los madrazos Tres cartas ¿Por de qué le vamos a ganar? Por de qué Pero miren, por puntos de vida No nos ganan No nos ganan, eh Hijo de su perro, hermano No, ¿cuántas horas valen? ¿Una hora? Madres Estoy hablando como loco Una hora Pero qué duelo Ya Acábalo ¿Por de qué? O sea Además saco una pinche olla De la aparicia Crea cinco cartas Y bueno Ya es algo No Bueno, tengo el muro Tengo el muro No, no puedo atacar tanto ¿Cuánto tiene ataque el perro? Adita Bueno, tiene ataque 6.000 Cámbial la defensa Cámbial la defensa Ya puedo atacar Pero Este, bueno Ya No puede cambiar No puede cambiar La defensa ¿Pero qué me dices? ¿Qué dices? Este campo es una basura Roca Bosque Mágico Bosque No sé qué En serio Buscar el manga Bueno Estable bien del manga Sí Vamos Por favor Por favor Por favor Dame el cap No Sí ¿Qué es esto? ¿Tengo un túnel? Ah, sí Es un túnel Sin Sincroshakan Oh, ese pato Sincroshakan Oeste pato que tengo acá oh si vamos chaval que si arriba 1, 2, 2 power perfecto no educación normal vale no me jodas que no puedo gustar bueno coloco esta carta atácame atácame tú 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 atácame con los mil puntos de ataque y verás como te va ahorita vamos atácame 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 bien 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 tengo cartas tengo cartas pero con la carta boca abajo no me tocase tú te lo pierdes tú te lo pierdes creo que se encargará de ti ahora mismo ofrenda de dos del dios serpiente bueno atácame por qué atácame así la diva ataca demonios demonios de tantos modos que tenemos uno nos queda uno solamente y bueno tengo mi reforz ahí abajito grigle que se no 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 mira mira que tengo suerte mira que tengo suerte invocación del pecesote este no 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 malo de este pinche bosque se ataca si te destruyen tu monstruo otra vaquita jajaja con un wey que se deque con un wey que se deque ganamos pero también tengo riesgo de que nos dequemos nosotros que es que es que es que es mal vavisco ah mira no está mal no está mal vavisco pero vamos a ver que más me tiene ya osea ya pues ya puedo usar robo 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 un poco a este cuate no battle face no directo ahora 1800 vamos que si se puede vamos que si se puede joder este va a ser largo eh este video va a ser larguísimo ay vamos a decir eso pinche campo 1200 que hace esto serpiente venenosa tengo 10 cartas no me sale el pinche campo no me sale no me sale no me sale el campo no me sale no me salió cinco cartas de boca cuatro cartas del chico ese y el otro cuando tiene una carta cero cartas ya el siguiente turno cero cartas y lo sabe lo sabe lo sabe lo sabe lo sabe vamos 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 a huevo por fin por fin a ver casa está con esta obvio que si obvio que si obvio que si la mierda todo la mierda vámonos 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 todo 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 eso venga 1900 le quedan 1800 tengo nuestro 1900 le quedan cuatro cartas a él no tiene nada no hay no robo el destino robo el destino robo el destino muchachos robo el destino le salen a likingborrets qué 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 me quedo así cuándo qué nani y me quedo así hijo de su mouser 8.000 de ataque 8.400 ¿Qué me estás contando? Ruka, defiéndete Defiéndete Ruka, ganamos Si pasa el turno, ganamos 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 Aquí, deja de grabación Porque es muy larga ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ah, bueno Ah, bueno Ah, pues el turno ya le hicimos Ya le hicimos Pasando el turno Ya le hicimos Pero en ataque Ah, huevo Oh, por fin Por fin Joder Y, huevo, tan larguísimo Sí, Ruka, pero no manches Pinche de que es para Para Ay, huey Y es de tiempo Vamos a estar entonces aquí Dejo la grabación de este video Y, huevo, and even Sí, huevo Quiero тоже